Si estás buscando un monitor de dibujo bueno y barato para comenzar, el UGI 1200 es el indicado. Hola, mi nombre es Héctor y este puede llegar a ser el primer monitor de dibujo que tendrás. Como seguramente ya sabes, existen varias tabletas digitalizadoras en el mercado que nos ayudan a poder interactuar con nuestra computadora con un lápiz en vez de un ratón. Estas tabletas se usan mucho para el dibujo, la animación, la edición de fotografía e incluso para tomar notas. Sin embargo, el mayor problema de una tableta de dibujo tradicional es que debemos aprender a coordinar nuestra mano con un monitor frente a nosotros, cosa que a veces puede llevar un tiempo en dominar. Por otro lado, existen los monitores gráficos que nos permiten trabajar de forma más natural y sin problemas en nuestra coordinación. Pero que por los regular son mucho más caros que una tablita sencilla. Teniendo en cuenta esto, es que el monitor UGI U1200 y su precio oficial de 200 dólares se convierten en una opción muy atractiva para tener nuestra primer tablita de dibujo con pantalla. Antes de que se me olvide, recuerda que este es un monitor de dibujo y necesita estar conectado a una computadora para funcionar. Te viene la caja. Para abrir la caja de la UGI U1200, encontraremos el monitor de dibujo bien protegido, la pluma, un cable multiUSB y HDMI a USB tipo C de 70 cm de largo de la sección multimedia y 170 cm totales, una extensión USB de 140 cm de largo, una cajita con la póliza de garantía y manuales de uso, punta de repuesto, un anillo para remover las puntas, una telita de limpieza para tu pantalla y un guante para verte cuyo mientras dibujas. Con todo esto, a pesar de que está muy bien, puede que en tu cabeza haya surgido una pregunta como a mí. ¿Cómo voy a conectar el monitor si mi computadora solo tiene puertos USB-C? Ya, ese es un problema, así que vamos a verlo. El monitor UGI U1200 tiene dos puertos USB-C en la parte superior de la tableta. El de la izquierda es para usar el cable multiinterfaz que viene incluido en la caja. Si tu computadora tiene todos los puertos necesarios, solamente tendrás que conectar los cables y descargar los controladores de la página oficial de UGI. Sin embargo, si tu computadora es más minimalista y solo tiene puertos USB-C, entonces te encontrarás con el problema de que no podrás conectar el monitor de UGI U1200 con los cables incluidos en la caja, ni tampoco con adaptadores, ni con los cables USB-C que uses para cargar tu computadora. Para esto necesitarás comprar un cable Thunderbolt 3 o Thunderbolt 4 que diga claramente por el fabricante que es capaz de transmitir señal de video. Yo esto lo veo como un gran inconveniente pues UGI si ofrece en su sitio web oficial un cable como este, pero no lo incluyen con los demás accesorios. Entiendo que quizá hicieron esto para poder vender la tableta más barata, pero por si no sabías, la Unión Europea ya aprobó una ley para que todos los productos que se vendan en sus territorios incluyan de manera obligatoria un puerto USB-C a partir de diciembre de 2024. Yo creo que incluso se aumenta un poco de precio el monitor. Deberían incluir todos los cables necesarios, pues hay mucha gente que puede llegar a pensar que el cable USB-C que usan para cargar su celular será capaz de transmitir señales de video, y pueden creer que lo que salió defectuoso es el monitor y no el cable. Si tú ya tienes un cable Thunderbolt o tuviste que comprar uno, entonces tendrás que conectarlo en el extremo derecho de la tableta, y verás como todo ahora sí funciona de manera correcta. Notas de monitor. Bien, antes de entrar de llenar dibujo, quiero hablarte un poco de la pantalla de la UGIE 1200. Esta pantalla tiene una gama de color de 127% sLGB. Sin embargo, noté que la configuración por defecto del monitor no está del todo calibrada, y los colores no corresponden a lo que yo esperaría de un monitor para diseño y fotografía. Si estás usando una pantalla de Apple o un monitor externo de diseño, será mejor que vayas al menú de configuración de pantallas, y cambies manualmente la gama de color de la UGIE 1200, seleccionando el perfil DCI-P3. Si estás trabajando en una laptop Windows, es probable que ni siquiera notes la diferencia, pero aún así, yo seleccionaría de forma manual el perfil sRGB en ambas pantallas, para asegurar que trabajas en un modo de color estándar. Experiencia de uso. Ahora sí, en lo que concierne a utilizar la UGIE 1200, debo decir que funciona mejor de lo que yo esperaba. Lo primero que noté es que para dibujo esta tableta funciona muy bien. La sensibilidad de la pluma se siente buena y fácil de controlar, además de poder ajustar la curva de presión con los drivers. Durante todo el proceso de dibujo puede generar varios tipos de trazo, como estoy acostumbrado. La superficie de la tableta además tiene un acabado con textura mate, que evita reflejos molestos, y que nos ayuda a tener el mejor control con la pluma. Por el otro lado, no estoy seguro si es posible remover la capa mate de la pantalla. Pues pareciera ser que sí, yo no pude encontrar esta información en el sitio web de UGIE, pero sí vi que hay protectores disponibles de otras marcas que podrían llegar a usarse con el UGIE U1200. Otra cosa buena, es que la pluma incluida con la UGIE U1200, mejora la calidad de la pluma que viene con los otros productos de UGIE. Ahora, además de los dos botones de siempre, tenemos una goma en la parte posterior, y se mejoró el tipo de puntas que usa la tableta. Siendo un poco más universal, pero que aún así no es intercambiable con las puntas de Wacom. El tamaño del monitor es algo que debe verse como un factor que debemos juzgar por nosotros mismos. Por un lado, se puede llegar a transportar en una mochila cuando lo necesitemos, pero por el otro, siento que puede llegar a sentirse pequeño cuando trabajas durante varias horas. Por cierto, en la parte superior, hay también un botón para encender y afagar la tableta de forma manual, y para modificar el brillo de la pantalla. Conclusiones Vale, creo que tengo que ser honesto en este apartado, y para mí las personas que más van a usar un monitor, son los dibujantes, los modeladores en 3D, y los animadores. Si te dedicas al diseño gráfico o a la fotografía, creo que es mejor idea comprar una tableta normal de dibujo, de las otras que vende UGIE, y utilizar ese dinero para otra cosa. Creo que por el precio de $4000 pesos mexicanos, la UGIE U1200 es un excelente monitor. Pues funciona bien, se siente resistente y de buena calidad, y aunque no tiene la mejor pantalla del mundo, debemos de tener en cuenta que sigue siendo más económico que muchas tabletas de dibujo que ni siquiera tienen pantalla. Para mí, UGIE sigue siendo una marca que me ha sorprendido mucho y que ha logrado ir mejorando a la vez que mantiene precios accesibles. Creo que si eres principiante y quieres tu primer monitor de dibujo, yo sí compraría el monitor de UGIE U1200, pero agregaría dentro del presupuesto, el cable USB-C que no viene incluido en la caja. Y listo, esto fue todo de mi parte, de acuerdo a que puedes encontrar los enlaces de compra en la descripción. Gracias por tu tiempo, mi nombre es Héctor, y seguiremos hablando de otras herramientas para dibujo y para otras áreas creativas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!